Como mensaje yo quiero decirles a nuestros niños que están ahorita presentes que cuiden mucho sus pensamientos, estos pensamientos se vuelven en acciones y estas acciones pues se vuelven en lo que somos. El fútbol, como dice aquí, somos fútbol, el fútbol nos une, el fútbol nos puede ser un medio para que forjen su carácter. En esta sociedad necesitamos líderes, líderes que sean agentes de cambio en esta sociedad y a través del fútbol podemos desarrollar estas competencias que necesitamos como sociedad como son trabajo en equipo, liderazgo, mente abierta, por eso el tema de cuidar los pensamientos para construir una mejor sociedad. Que el fútbol sea un medio para que cuando ustedes crezcan tengan estas habilidades para desarrollarse en todos los retos que se van a enfrentar en la vida. Miembros de esto, esto es un sueño que no es de corto plazo, queremos hacer que la Copa Chihuahua sea una de las mejores copas del país, atraer a equipos no solamente de México sino de Estados Unidos y que sea un referente para la formación de nuestra sociedad.